¿Qué es la penitenciaría de mujeres? 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 Estamos también con el director de institutos penales, el abogado Artemio Vera, para que nos explique cuál es la situación actual. La directora realmente renunció, la hicieron renunciar, ella va a permanecer acá. ¿Cómo es? Bueno, de hecho que la directora renunció, inclusive volvió a reiterar su renuncia. Aquí tengo el documento por el cual ella renuncia al cargo de directora. La nota dirigía a la señora ministra ya luego de conocer el cambio, ¿verdad? Como reafirmando su renuncia. La señora ministra, evidentemente en un momento dado, ella ingresó hacia los pabellones con la intención de calmar y a petición de las internas. Las internas no querían que ella vaya. Manifestaron públicamente eso. Nosotros hemos pedido la asistencia de la Policía Nacional que realizó un papel brillante, como siempre, en el sentido de la prevención. No hubo necesidad de utilizar la fuerza. También destacamos la labor del mecanismo de prevención contra la tortura, que negociamos, entre comillas, con las internas para que no haya disturbios, para que no haya algún herido o herida en este caso. Así se consiguió y hoy día ya estamos poniendo en posesión de cargo a la nueva directora, que es la señora Claudia Riveros. ¿Cómo va a trabajar con el tema de drogas dentro del penal? Decía Diana Vargas que ese era el problema que había últimamente en el penal. Usted como director de Instituto Penal. Bueno, el hecho es que ya estamos trabajando en ese tema. Sabemos perfectamente el flagelo de las drogas. Tan es así que hace ocho días hemos detenido a un funcionario con 22 años de servicio en el penal de Tacumbú, con una importante cantidad de crack, 307 gramos, más 3.850 pastillas de isonilano. Un medicamento controlado y que crea bastante irritación en las internas, quienes mezclan con otro tipo de drogas, le llaman el nevado, con marihuana, con cocaína, con el mismo crack. Y realmente esos efectos son aterradores para la persona que consume. Evidentemente también que el sábado pasado tuvimos a un personal penitenciario con 10 años de servicio con crack, cocaína y marihuana en el penal regional de Perro Juan Caballero. Esas son las órdenes que yo he recibido de la señora ministra. Tolerancia cero con el personal que trafica con drogas y también va a implementar los controles pertinentes con los organismos de seguridad aquí en el reclusorio de mujeres. Bueno, muchísimas gracias director, como así también al jefe de policía del área metropolitana.